Hola, soy Ana Costa, estoy en Cajititlán y me invitó el colectivo Tomate a hacer el mural de apertura. El mural de apertura es la introducción del proyecto a la comunidad. Es la primera vez que se realiza el proceso en la comunidad donde nos cuentan las historias y se explica de qué va a hacer el mural. Algo importante de las historias que me contaron en esta casa fue la importancia de recordar. Recordar a los que ya no están y cómo esas historias, esas experiencias, pasan a otros para que podamos contarlas. Bailaba él y yo también. Ay, qué padre. ¿Y eso acostumbró a salir a bailar? Es como una cadena, como el acto de enseñar a coser, que quise representarlo en el mural. Es una tradición aquí en Cajititlán entre las mujeres, enseñar a coser a sus hijas y luego a sus nietas. Entonces, algo así son las historias. Se comparten y se viven a través de otras personas y el hecho de contarlas y compartirlas es lo que les da vida. Gracias. Gracias por ver el video.